Soy estudiante de la gran vía del sol, de más norte, trabajo, paz y amor. Caminando tras el sol de mis maestros, cual mejor, conseguiré un reino de gran valor. Mi corazón late y vive en Chosica, hermosa villa donde habita el astro rey, con su luz y resplandor, y el maizaje mil color, esperanza, promesa y juventud. Hoy soy buena estudiante, bachana profesional, en su siente honrada y justa, en el nuevo Perú. Caminando voy cantando, junto a mi río hablador, orgullosa de Chosica, porque Chosica es amor. Chosica, Chosica, Chosica. Chosica, Chosica. Chosica, Chosica.